Una lamentable noticia ha llegado, pues la mañana de este miércoles se dio a conocer el fallecimiento del periodista mexicano Nino Kanun, después de sufrir complicaciones de salud. En las últimas semanas se había informado que tenía la necesidad de estar conectado a un tanque oxígeno, aunque no se pudo comprobar qué enfermedad padecía. Pero cuáles son los detalles de toda esta noticia, vamos a conocerlos rápidamente. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle like a este video. Para que siempre estés enterado de todo al instante. Nino Kanun, el periodista, fue famoso por su programa Y Usted, ¿qué opina? Además de que aseguró que fue vetado por el expresidente Enrique Peña Nieto. Pues el periodista Nino Kanun murió a los 82 años, de acuerdo a lo que informó a sus familiares, varios políticos y periodistas extendieron sus condolencias a través de las redes sociales. Por la pérdida de este conductor que se hizo famoso por el programa Y Usted, ¿qué opina? Cabe resaltar que el programa que catapultó su carrera fue el que mencionamos anteriormente, donde se debatía temas de todo tipo como salud, medio ambiente, cultura, pero el que más llamó la atención del público fue el de OVNIS. En los últimos años, Nino Kanun adoptó Y Usted, ¿qué opina? para Yoctube. Y actualmente su canal cuenta con más de 230.000 suscriptores y el último video que subió se puede observar donde el periodista aparece conectado a un tanque de oxígeno. Para más detalles, el político Miguel Ángel Mancera envió sus condolencias a la familia de Kanun a través de su cuenta de Twitter. Me entero del fallecimiento de Nino Kanun, periodista, conductor de televisión y referente de la radio en nuestro país. Mi sentido pésame a sus familiares, seres queridos y colegas. Descanse en paz. Fueron las palabras de Miguel Ángel. Sin más nada que agregar, solo que decir, muchas condolencias para todos sus familiares. Y me gustaría saber qué opinas tú sobre todo esto. Que descanse en paz, Nino Kanun. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle un tremendo like al video.